Si llego a los neciosos, llego a los preciosos Pienso, usando el labio, sabes de la cucha que me va diciendo Dime con quien andas, y te diré quien eres Eso es como se debe, como se debe, pero mientras si pueda se debe Todo lo que sube tiene que bajar, y volver a subir Y volver a caer, y volver a subir Lo único que tiene que saber, es que no se puede morir Yo estoy pensando en como hacerlo desde cero Porque abajo vengo, hoy reposa mi cabeza Sobre la caja, maquineando lo que haré mañana Pero el ayer, no me deja confundar Abeja con oveja, porque es estrella Y yo sigo haciéndolo Pensándolo Yo sigo haciéndolo Lo que haciéndolo ¡Suscríbete al canal!